y como lo prometido es deuda en el vídeo anterior estábamos viendo los tipos de preguntas con las que podemos evaluar a nuestros estudiantes ahora vamos a estudiar las preguntas de análisis preguntas de análisis recuerda que estamos enfatizando que el alumno el estudiante ha recibido previamente una guía de lectura y ahora le vamos a plantear preguntas para analizar el texto que ha recibido si no vistes el vídeo anterior te recomiendo que lo hagas por acá va a estar el enlace en los comentarios en el primer comentario para que puedas ir y ver ese vídeo en el que te explicaba las preguntas de comprensión soy el profesor rené campos y ahora te estoy acompañando en este viaje por el estudio de las preguntas que hacemos a los estudiantes seguramente todos hemos notado que hay mucho desgano y cada vez son es menos el interés que vemos en los estudiantes por leer pues ahora con las estrategias que se tienen con lo que podemos disponer incluso podemos compartirles la lectura de nuestro material podemos compartírselas en audio en los grupos de whatsapp o podemos darles el material escrito compartírselo por las redes sociales de manera que puedan leerlo y luego analizar vamos a ver cómo son las preguntas de análisis acompáñame en estos breves minutos de las preguntas de análisis si tienes alguna duda puedes escribirla en los comentarios y con gusto yo puedo ayudarte con la respuesta soy el profesor rené campos y un saludo desde nuestro querido el salvador para todos los maestros que probablemente también vean este pequeño vídeo afuera de nuestro país el salvador las preguntas de análisis son preguntas que buscan evaluar la capacidad del estudiante para descomponer un concepto o un problema en partes más pequeñas y analizar cada una de ellas en detalle estas preguntas requieren que el estudiante aplique su conocimiento y habilidades de pensamiento crítico para profundizar en el tema y comprenderlo de manera más completa para redactar una pregunta de análisis se debe presentar al estudiante un problema o un concepto complejo y pedirle que lo descomponga en partes más pequeñas y analice cada una de ellas es importante que la pregunta sea clara y concisa y que permita al estudiante demostrar su capacidad para analizar y sintetizar la información veamos un ejemplo siempre enfocado en las ciencias naturales te preguntarás que por qué bueno porque yo soy docente de ciencias naturales de estudios naturales o ciencias naturales así es que por esa razón luego de haberle entregado al estudiante una guía de lectura le hacemos una una reflexión una pregunta como la siguiente analiza los factores que influyen en el cambio climático y explica cómo cada uno de ellos contribuye al aumento de la temperatura global entendemos que esta pregunta requiere que el estudiante descomponga el problema del cambio climático en factores más pequeños tales como la emisión de gases de efecto invernadero la deforestación la contaminación entre otros y analice cómo cada uno de ellos contribuye al aumento de la temperatura global de esta manera se le se evalúa la capacidad del estudiante para analizar un problema complejo y comprenderlo en detalle debo recordarte que el estudiante esta pregunta no no irá a consultarla a al internet o ahora en día a la inteligencia artificial sino que deberá a contestarla en un en un contexto de una guía de lectura que le hace entregado previamente donde abordaste el tema del cambio climático donde abordaste esos factores y él va a tener que establecer relaciones digamos entre causas y efectos para poder demostrarnos que ha comprendido ya aquí el estudiante no va a contestar de memoria porque lo que ya no se busca es la memorización improductiva de datos sino que aquí el estudiante ya lo estamos llevando lo estamos conduciendo a que lea y reflexiones sobre lo que ha leído y de esa manera haga su breve análisis de lo que se le ha planteado ahora veamos las preguntas de razonamiento lógico para aprovechar este vídeo como habíamos dicho son tres tipos de preguntas las de comprensión lectora las anteriores que estábamos viendo de análisis y ahora las de razonamiento lógico veamos de qué se trata las preguntas de razonamiento lógico son preguntas que buscan evaluar la capacidad del estudiante para aplicar principios lógicos y razonamiento crítico para resolver problemas complejos estas preguntas requieren que el estudiante comprenda los conceptos y los aplique veamos acá aplique de manera efectiva para llegar a una conclusión lógica como podemos ver estas preguntas ya van buscando la profundización del conocimiento porque el estudiante nos va a demostrar que ha comprendido los conceptos mediante aplicaciones y mediante conclusiones que está concluyendo acerca de lo que está leyendo veamos entonces lo siguiente que para redactar una pregunta de razonamiento lógico se debe presentar un problema o una situación compleja y pedir al estudiante que aplique su conocimiento y habilidades de razonamiento lógico para resolverlo es importante que la pregunta sea clara y concisa y que permita al estudiante demostrar su capacidad para aplicar los principios lógicos y de razonamiento crítico veamos un ejemplo ¿Qué factores podrían afectar la tasa de crecimiento de la población de una especie en un ecosistema? ¿Cómo podrían estos factores interactuar entre sí para influir en la tasa de crecimiento? como pueden ver aquí estamos estimulando el pensamiento creativo del estudiante por supuesto que ha recibido una guía de lectura donde se ha abordado acerca de los factores en mención y probablemente también se ha hecho una mención acerca de cómo interactúan entre sí esos factores entonces dentro del texto las ideas no están ordenadas el estudiante lo que tiene que hacer es leer el texto y establecer relaciones entre una cosa y otra para poder razonar y establecer una respuesta así es que te presento también otra pregunta ¿Cómo se relacionan los diferentes niveles tróficos en una cadena alimentaria? ¿Cómo afectaría la eliminación de un nivel trófico a la cadena alimentaria? Observa que aquí estamos enviando preguntas para que el estudiante saque conclusiones plantea alguna hipótesis no que memorice ni que conteste al pie de la letra lo que está leyendo sino que él va a establecer de nuevo relaciones causa-efecto pero ahora también va a plantear conclusiones en la primera pregunta como veía dice ¿Cómo podrían estos factores? entonces vamos de los factores y luego vamos a una reflexión en la primera parte ¿Qué factores podrían afectar la tasa de crecimiento? y en la segunda parte de la pregunta ¿Cómo podrían estos factores interactuar? es decir, aquí está sacando ya una conclusión igual en este otro ejemplo ¿Cómo se relacionan diferentes niveles tróficos en una cadena alimentaria? aquí estamos partiendo de lo que está leyendo ¿Cómo podría o cómo afectaría la eliminación de un nivel trófico? aquí ya vamos a crear una conclusión ¿Cuáles son las implicaciones ecológicas de la introducción de una especie exótica en un ecosistema? le planteamos esto y lo puede argumentar o lo puede leer dentro de la guía de lectura que le hemos preparado ahora ¿Cómo podrían estas implicaciones afectar a otras especies en el ecosistema? aquí ya está sacando conclusiones conclusiones que se basan en lo aprendido en la lectura ahora estimado docente te dejo la siguiente práctica elabora una guía de lectura para los estudiantes puede ser tomada de una sección de un libro de texto una noticia de un periódico o de las redes sociales no debe ser muy larga y debe cumplir al máximo con los indicadores de logro del programa según el tema y la asignatura correspondiente luego redacte una guía de estudio con cinco preguntas de comprensión lectora que no sean de simple memorización no pregunte por fechas a menos que sea sumamente necesario pero las preguntas de comprensión son más allá más profundas que explorar la memorización y cinco ítems de razonamiento lógico es decir, aquí el estudiante va a sacar conclusiones a partir de lo que ha leído y bien estimado docente hemos llegado al final de este breve estudio de los tipos de preguntas si te ha gustado no te olvides presionar el botón me gusta eso sería de gran utilidad para mí y gracias también porque ya te suscribiste y si no lo has hecho pues suscríbete estamos para apoyarnos entre maestros aquí no lo hacemos por competir ni me considero ningún experto seguramente tú sabes mucho y podrías compartir tus conocimientos con nosotros aquí en los comentarios muchas gracias por llegar hasta aquí y por tu tiempo hasta luego